Míralo, míralo, mira con el Bobby Mira que no, la cabeza me la tiene, de golpe o algo ¿Qué pasa hijo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espabilaote, eh, te va a ser un rechadazo, eh ¿Qué chiquitín? ¿Qué chiquitito? ¿Qué chiquitito? A ver, al suelo, al suelo, ahí, qué gordo ¡Ay qué gordo! ¿Qué gordo? ¡Ay qué gordo! ¿Qué gordo? Vamos a tener que hacer encima de él, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Hola mi gordo Hola papi Hola, mi gordo Hola 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 Hola